¡Wiii! ¡Chavales! ¡Hola! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Caobeta! ¡Blandifluz! ¡Los más calvos! ¡Los más calvos y pelánganos! ¡Chavales! ¡Hemos vuelto el día de hoy aquí! ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis por qué? Tengo una sorpresa para vosotros ¡Venid, venid, venid! Antes de que empecemos, venid por aquí ¿Otra sorpresa? ¿Cuántas sorpresas? No, para ti no, caobeta, estás castigado, tira para allá ¡Ah, ya me voy! No, broma, 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 ven pa' acá, ven pa' acá Chavales, os dije Que el fin de semana tendríamos un invitado especial ¿Lo recordáis, no? Sí Bueno, pues para que veáis que yo no miento, chavales Seguidme, seguidme ¡La palmera! ¿Os mola? ¿La palmera? ¿La palmera es nuestro invitado especial? Sí, la palmera Nos va a acompañar en el reto ¿Cómo? ¡Ah, pero si la palmera habla! ¡Palmera, manifiestate! ¿Palmera? Uy, aquí hay algo, eh ¡Madre mía! ¡Un topo! ¿Qué tal estamos? Pero, Armustín, ¿qué haces aquí, loco? Después de siete siglos He venido de excursión, he venido en un coche ¿Cómo? ¿En un coche? Y te han dejado la palmera ¿En un coche? Hombre, pues claro que me han dejado aquí En el único sitio que había, ¿no? Para aparcar, porque mira abajo A ver ¡Ah! ¡Por qué me he caído! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Bueno, pues chavales Aquí tenemos invitado especial Legendario Del día de hoy Rubio no ha podido venir Lamentablemente Bueno, Rubio no ha podido venir Pero iba a venir Solo que le surgió un problema Pero vendrá, ¿no? Pero vendrá Efectivamente, vendrá Claro, sin problema Y bueno, eh... Sergio, te hemos traído aquí A este minijuego Que nosotros hemos jugado un montón de veces Somos un poco expertos, ¿vale? Sí Dos, ¿no? Yo creo ¿O tres? Me acuerdo ya Dos o tres Lo que pasa es que este minijuego pueden morir Es de la muerte Mira, te explico Hay diferentes niveles Mira, 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 mira Tenemos los niveles Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y el nivel final ¿Qué pasó? ¿Pero ese no era un streamer? El Nick... ¿Qué streamer? ¿Ah, sí? Sí ¿Es un streamer? Sí, sí, ese es un streamer Que juego al Fortnite Pues yo me lo pasé Yo me pasé este juego solo una vez Y hoy voy a intentar pasármelo por segunda vez Y tenemos que conseguir que tú te lo pases, ¿vale? Tenemos que conseguirlo ¿Pasártelo es llegar a level calaverita? Sí Eso es pasárselo No, no, no Tienes que llegar como una meta, ¿eh? Tienes que llegar a la meta Pues yo creo que voy a llegar como mucho al verde ¿Al verde? ¿Por qué? Es que... Hace que no juego al Fortnite Pero bueno, mira Es que tu color es verde también También es verdad Claramente, claro Lo bueno es que en el reto de hoy no es hardcore Así que podemos comprar las cosillas, ¿vale? Podemos comprar todo Tenemos aquí los hacks, ¿no? Sí, son los hacks No me ha achetado, yo creo que es esto La velocidad Ya te vas a comprar A ver, aconsejarme porque... Hombre, claro Comprase aquí los hacks Comprase aquí los hacks Si me compro esto ¿Vas a sellárselo a Javi? No, no, por favor No seas rata No seas rata, tú No seas rata que esto es muy, muy fastidioso, ¿eh? No, yo voy a comprar pescado, creo El pez este hinchado, ¿no? Cómprate el helado El helado de cuerto No, ese no Este es para saltar, ¿no? Ehhh... No, no, eso no es una basura Es una basura ¿Qué te recomiendo? Eso no salta, está mal Vamos, vamos a por este pescado El de... El pez globo Yo me voy a pillar uno de estos Si no... Si no... Arbustín, cómprate la velocidad Ahórrate 200 Yo creo que la velocidad es lo más rentable, ¿eh? Aquí Pues tengo... 100, bueno menos Madre mía Eh, yo me la he pillado Me he pillado la 1,5 Pero bueno, ¿qué es hoy? Madre mía Increíble Yo también me he... Que me he mandado 15.000 de experiencia Vale, pues venga 3, 2, 1... Cabeta, ¿qué te pasa? Loco Cabeta Más allá Bueno Venga Vamos juntos, loco Arbustín Madre mía, casi me explota la cabeza Que viene una, viene una Al colegio Vamos, 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 vamos ¿Qué es esto? Porque salen los metros abajo ¿Qué es esto? Only up Eh, más o menos, sí Only up Pero mega rampa Vale, te tengas que ir parando por aquí Te acabo de caer ¿Te has caído? Mmm... En plan, me he caído Pero... Vale, vale Se le vio de milagro Me he agachado Vale, ahí está Me he pegó Cuidado Ahora, 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 ahora Te veo, te veo La velocidad 1.5 es súper fácil Eh, no te creas A ver Muy fácil es con pescados Hombre, soy flash Porque te curas ¡Cuidado! ¡Hay autobús! ¡Madre mía! ¿Cómo se te ha jugado, chaval? Voy pa allá, voy pa allá, voy pa allá Oye, que os estáis yendo, chaval, eh Blandiflus Cabete, esperadme, eh Esperadnos Cuidado, autobús Yo estoy esperando en la granja Serán ratas Que de aquí Vale, vale Vamos juntos, eh Porque así hay menos... Bueno, hay más, en realidad No, no Vamos juntos, vamos juntos Y hacemos escudos Vale, esperamos a ese ¡No! Ahora, 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 ahora Vamos, 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 vamos Aquí está el Blandiflus ¡El pelanganos! ¿Vamos? Vale, ahí está el caubeta Ya está, todos estamos aquí, ¿no? Estamos en la granja Yo no Eh, le decimos el truco Le decimos el truco, chavales Para conseguir monedas infinitas, o no? Sí Ah, que tenéis monedas infinitas ¿Pero esto qué es? No, no, no Pero se pueden conseguir Mira Te dan monedas cada vez que pasas de color Si haces aquí así Para arriba, para abajo Te dan monedas Generador infinito Eh, eso es de rata Eso es de rata, pero... Mmm, me gusta Me gusta Hay un poquito de monedas, no estaría mal, eh Es que si nos compramos velocidad y nos pescamos Un poquito, no más, un poquito No más No más Un poquito No más Mira, yo me voy a conseguir... Yo me voy a conseguir 200 y ya está Ya vosotros sabréis Aprovecha el bug, aprovecha el bug Bueno, pues 300, venga, si no paráis Hombre, yo no me voy a ser tonto Pero que vamos hasta aquí, corriendo 3 horas Sí Sí Vamos, vamos Vale, venga, no, ya está, ya está, ya está ¡Aaah! ¿Cómo? No He rebotado sin querer Cuidado, 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 eh Vale, ahora viene... Ya está, yo 300 Ahora viene naranja Aquí chill, eh Aquí chill Vamos, aquí no... No tiras nada Este es muy chill, ¿no? Lo cojo más rápido que yo Porque tengo velocidad, soy Sonic Madre mía Madre mía Vale, perfecto Cuidado, se lo come ¡Uy, autobús! Los autobuses son los más peligrosos, eh Son muy grandes No, ya verás que no Más adelante, más peligroso, eh Bueno, 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 bueno Adri ha volado ¿Ha muerto? He muerto Ah, no, estás aquí Pero salí volando Ok, 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 vamos Aquí, aquí, aquí A ver... A ver, vamos a abrir el mapa Vamos por el segundo nivel Estoy a 25 de vida, chavales No puede ser Yo llevo a 25 de vida desde el principio Yo estoy en cuenta Ay, Dios mío ¿Qué es eso? ¿Que hay broncos y piedras? Son... Son las piedras Aquí espaguetis ¡Vale, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Viene un Lambo ¡Chaval! Vamos No me lo puedo creer ¿Qué ha pasado? Viene en piedra, chaval Son los pilotes Son los pilotes Eh, de verdad Son albóndigas Ay, Dios mío Vale, pero... Mira, si va un detrás de ese Uy Bueno, bueno, como se la juega Va a morir ¡Dios! No muere de milagro Ha vuelto Toma, toma, toma Venga, vamos, aprovechamos el autobús ¡Pero que autobús! ¿Qué dices? ¡Ah ¡Es lo mismísimo! ¡Ah! ¡He muerto! ¡Sey de vida! ¡Se hay de vida! ¡Oh! Se han muerto Se han muerdooo ¡¿Caobeta dónde estás? Los esperamos! ¡ Escucha, os esperamos o seguimos Ya estamos ahí casi, ya estamos ahí Yo estoy en el verde Esto a lo mejor lo hemos tenido que quitar, porque esto está demasiado chetado ¿Dónde está? Miradme, miradme, miradme por la carretera Ahí viene, ahí viene el bustillo Bueno, 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 bueno ¿Qué te pasa? Estoy vivo, estoy vivo Cuatro de vida Se ha comido dos coches tú, yo estoy a 25 todavía Estoy llegando Mira, mira, mira La disfruta, esperamos Pero es que este demasiado, o sea Imagínate, este cuál es, el tercero, ¿no? Este es el tercer nivel, sí Pues imagínate el último El negro es imposible, y encima sabe lo que pasa en el negro ¡Amer! Se rompe el suelo O sea, te puedes caer por el suelo ¡Ay! 72.000 experiencias Madre mía, madre mía ¡Pelanganos, me empaca! ¿Pero qué le pasa en la cara al bustillo? ¿Qué tiene? ¡Cuidado! ¡Ah! ¿Qué pasa? Estoy viendo No, tenés la cara un poco con arrugas ya, ¿eh? Ya, porque hace mucho tiempo que no vengo ¡Vamos! Envejecido, madre mía ¡Vamos! ¡Una pilota! ¡La piedra! ¡Dios! ¡Mira cómo voy, Javi! ¡Pero qué hacen! ¡Mira yo cómo voy, Javi! ¡Mira yo cómo voy! ¡Que soy un abuelito! Te lo he dicho, que está rostísimo Vale, estoy aquí Bueno, vamos ¡Corre! ¡Se ha hecho el tronco del clan royal, ¿eh? Es el tronco al 20 Con las cartas que están sacando raras que hay cartas muy raras ahora Tienes vida! Tienes vida, estoy uno de vida ¿Cómo? Yo estoy a cuatro, ¿alguien tiene vida? Eh, escúchame, me voy de aquí Me voy, ya está, sobrevivo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Verde! ¡Nooo! ¡Morí! Hemos muerto todos Hemos muerto todos Vale, vale, invertimos nuestro dinero A ver, ¿dónde compramos? Compramos el máximo otra vez, ¿no? Eh, todo Los helados y la velocidad Y además, no Que habéis acabado los helados, que no me dejaba comprar ninguno Escucha, yo me voy a comprar dos helados ¿Qué es esto? ¿Zumo? ¿Bisfrutas? Tienes que comprarte 10 helados Y una velocidad al máximo ¿10 helados? ¿Pero tú estás loco? ¿10 helados? ¿No voy a abrir para dos? Ahí está ¿Tienes velocidad? Ya creo que tienes velocidad Voy por el azul Vale, eh, tengo Tengo cuatro helados, cinco helados y un chum chum ¿Qué es eso? Estoy joshia Ahora mira, ¿cómo corro? Vamos, vamos, nos lo pasamos, eh Vale, vamos, vamos, ahora, 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 ahora nunca ¡Vamos! Ah, que me han quitado la velocidad por morir Sí, se te quita ¡Ostras, chaval! ¡Me cago en la vida! Vaya, vaya, vaya robadita Se nos ha olvidado decirte eso, la verdad ¡Vamos! ¡Ay! Me han tirado, me han tirado el mapa Pero que se ha salido del mapa, Javi No, 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 tío, tío ¡No, me tienes la furtiva para nada! ¡Toma, toma! ¡No, no, 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 la tengo, la tengo ¿Quién me ha dado? ¡Un helado! La tengo Vale, gracias, pero estoy a tope Me ha curado la caobeta Vaya, pero de para después ¡Vaya, va! ¡Vaya, va! Está loco Está loco, Arbustín ¡Ha venido desatado! ¡Oh! ¡Pero si eres Flash! ¡Soy Flash, literal! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga, mami! ¡Que ya está! ¡Vamos, en la otra punta! ¡Voy a las rebajas, chaval! ¡Bueno! ¡Oh, estoy bien mal con la caobeta! ¿Quién falta? ¡Caobeta, yo te he echado en el negro! ¡No, está abajo los dos! ¡No, no! ¡He regresado, te he regresado! ¡Vamos! ¡No, no, no, no morí, no morí, no morí! ¡Si, no, he regresado! ¡No, bueno, 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 bueno! ¡Me voy! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hazad el truco, hazad el truco! ¡Yo creo que merece la pena hacerlo, eh! ¡Para luego comprar la velocidad! ¡Yo creo que hacemos el truco! ¡Si, si, venga, yo lo hago y si no os dejo monedas! Es que si la velocidad cuesta 300, ¿qué pasa? ¡Albustín, albustín, tómate esto! ¡Tómate esto y al mismo tiempo esto! ¡Bueno! ¿Esto qué es? ¡Tómate todo! ¡Son los protips del Tito Cabeta! ¡Ja, ja, ja! ¡Tómate eso y vas a correr como Flash! ¡Cuarenta! ¡Tresenta! ¡Ja, ja, ja! ¡Está! ¡Porqueendo! ¡Bueno, bueno! ¡Aprende ha contado con albustín, tutorial! ¡Pero esto qué es! ¡Tengo trescientas monedas ya otra vez, eh! Tutorial de como abrir una puerta Tutorial de como dormir ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Voy a llegar hasta los 500! ¡Este va a ser mi logro personal, eh! ¡Pasarme! ¡Aaaaaaah! ¡¿Cómo pasó?! ¡Si de vida! ¡Si de vida! ¡Ha sido el baneo! ¡Para ver el truco! ¡Yo me quedo aquí! ¡Pero que mira donde se ha metido Adri! ¡Jiji! ¡Para dar hierro! ¡Yo también quiero! ¡Oh! Debe dejar por acá, ¿no? ¡Nadie nos pillará, tíos! ¡Madre mía! ¡Oye! ¿Me tomo esto? ¡Si me lo voy a tomar, yo creo, eh! ¡A ver! ¡Yo ya está, eh! ¡Yo tengo 500! ¡Yo me voy! ¡Cuidado! ¡No está mal, no está mal! ¿Nos vamos ya o qué? ¡Vale! Me tomo esto que me ha dado cabrita Un poquito de naranja ¡A ver! ¡El naranja está chido! ¡Yo me voy ya! ¡Hay que pasárselo de una! ¡Oh! ¡Pero imagínate que estoy con la velocidad, Ope! ¡Ah! ¡No estoy en la velocidad! ¡Pues claro que no! ¡Si soy pobre! ¡Imagínate eso con la velocidad! ¡Vamos! 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 ¡Pero esto parece queso, ¿no? ¡Lo de la pared! ¡Es verdad, eh! ¡Queso cheddar! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Bueno, aquí muero! ¡Pero vamos, segurísimo! ¡Vale! ¡Pum! ¡Madre mía! ¡Acabo de caer! ¡Ya me he comido un Ferrari! ¡No! ¡No! ¡Jajajaja! ¡Que estamos en el amarillo! ¡Si, si, si, si! ¡Aquí ya hemos llegado! ¡Al verde es el que no hemos llegado! ¡Yo al menos no! ¡Cuánta vida está ahora! ¡10 hora azul! ¡Estoy a 65! ¡Pero y esto que es! ¡Los autobuses escolares! ¡Verde, verde! ¡Voy a farmear! ¡Voy a farmear! ¡Buah! ¡Pero esto es imposible! ¡Vamos! ¡Yo voy a farmear en rosa! ¡Ojo que se lo hace, eh! ¡Muchísimo! ¡En el púrpura, amigo! ¡Ahí está! ¡Estoy farmeando! ¡Cuando me da! ¡Cuando me da! ¡Cada vez es más pequeña la rampa, ¿no? ¡Yo me agacharía por si agaso! ¡Verdad, eh! ¡Vale! ¡Cabete está en el morado! ¡Cabete está en el morado! ¡Cabete está en el morado! ¡Vamos de la izquierda! 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 ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Estoy en el negro! ¡Tengo mil monedas! ¡Vale! ¡Mil monedas! ¡Que cobetas en el negro! ¡Dos mil! ¡Vamos! ¡Cobetas! ¡Que cobetas está en el negro! ¿Qué dices? ¡Me estás atropellando! ¡No! Es que al negro va como... ¡Elmo! ¡Es elmo! ¡Es elmo! ¡Oye, Sergio! ¡Mira el metro en el que estamos! ¡666! ¿Cómo te digo que no tengo poderes? ¿Te lo has pasado? ¿Cómo te digo que no tengo poderes? Sí, no tengo ningún poder. Nada. Mentira, tendrás velocidad. No es imposible. Yo ahora mismo no tengo ninguno, tampoco. No, no tengo... Ahora. Si no me lo posees, no me lo posees. Si no estoy de negro. Pero es que no tengo ni velocidad, no tengo ni vida, no tengo nada. ¡Oye! Hay que aprovechar, porque mira, ahora caen todos los troncos y cuando se quiten podemos pasar. Brandyflux, me han quitado la velocidad. ¿Este robo? ¿Por qué me lo han quitado? Pues se acaba de tiempo. Sí, quítame la velocidad. Por eso te digo. Porque tiene tiempo. Porque tiene tiempo. ¡Al verde! ¡Al verde! ¡Al verde! ¡Vienen los pilotes! Me lo como, me lo como. ¡Un tronco nivel 15! No me acordaba que en el verde no hay protección. ¿Esto qué es? ¡Siempre protección! ¡Dios mío! Me tomo un cono, ya está. ¡Me ha agachado! Me acaba de tragar un tronco, pero no me ha hecho daño. ¡Lukis! ¿Te ha tragado un tronco? ¡Sí! ¡No me ha hecho daño! ¡Otra vez! ¡Tengo hacks! Porque este es tu especie. ¡Estoy en el verde! ¡Estoy en el azul! ¡Aquí, aquí! ¡Venid, venid! ¡Vamos! Yo también estoy en el azul, pero no creo que dure mucho en el azul. ¡No! ¡Ehhh! Te doy ahora helado, si quieres, que tengo cuatro. Me cago en la vida, voy a morir. ¡Me ha atrepellado un coche! ¡Estoy a 56! ¡Estoy a 50! ¡Me tomo uno, me tomo uno! ¡Soy un dragón! ¡Pero esto que es, esto sin poder es imposible! ¡He caído! ¡Me mata! ¡Yo, yo farmeé! ¡Yo estaba farmeando! ¡Sergiu! ¡Me ha dado helado! ¡Me ha dado helado! ¡Me está gozando! ¡Pim, pom! ¡Pillalo! ¡Pero qué haces! ¡Que ha dejado el cono! ¡Que ha dejado el cono ahí! ¡Pero no me tiras ahí helado! ¡Dame un helado, que estoy tocado! Bueno, si tengo yo un... Me quedan tres, ¿eh? Me dejó cinco. ¿Cómo? Vale, pues esto sin poder es... ¡Ahora, ahora, ya está, ya está! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡El bug, el bug! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Uff! Vale, ya está. Lo tenemos, ¿eh? Es que tú también vas sin poderes, ya, ¿no, Javi? Pues se te ha acabado. Se me ha acabado, se me ha acabado. Estoy a cincuenta de vida. Me voy a tomar uno, yo creo, ¿eh? ¡Me quedan dos! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado del coche este rojo! ¡Perfecto! ¡Estamos a punto de llegar al rosa! ¡A farmear, a farmear! El negro sigue después del... Después del... ¡Vamos, vamos, Javi, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 eh! ¡Aprovecha, aprovecha el bug! Que no viene nada. Yo estoy farmeando, yo estoy farmeando. Me como, me como este, me como... ¡Buah, chaval! ¿Pero qué haces? ¿Cómo que farmeando aquí, Wlandy Flux? ¿Estás extremo? ¡Comiendo autobuses, no! ¡Farmea! Mira, Javi, si estás extremo, yo estaba farmeando en el negro. ¡Madre mía! Tengo tres mil monedas. Vale, pero... ¡Ahora! ¿Ahora? ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Sí, sí, sí, sí! Corre, corre, que ahora me están spawneando. Bueno, el morro... ¡Mira, Rady! ¿Qué es esto? ¡Ah! Se lo he comido. ¿Vamos? Cuidado. Hay que parar aquí, sí o sí, eh. Estamos perfectos. Perfecto, no me han tocado. Estamos tranquilos. Vale. Nos queda este y el negro, eh. ¡Uy! ¡Ahora, corre, no hay nadie! ¡Vamos! ¡¿Qué?! ¡Me cago en tu vida! ¡¿Cómo que no hay nadie?! ¡Se me viene un Lamborghini! No había nadie. ¡Maldito, Randy Flux, tío, con los pelanganos! ¡A la izquierda, a la izquierda! ¡Uah! Sí, sí, me voy a la izquierda. Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero. ¡No, no, ven, 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 ven! ¡Ostras! ¿Tienes cono? Tranquilo, tranquilo. Agustina, no sé, quédate ahí. Quédate ahí, quédate ahí. Ahorita vengo, voy a traer tus curas. Voy a traer tus curas. Sí, sí, estoy a cien, estoy a cien. Vale, tranquilos. Espero. Chavales, tranquilicense. Necesitamos concentración. ¡Coveta! Pero ¿Coveta que tiene? Un almacén. Tranquilo. Buenas tardes, yo estoy acá de nuevo. Vale, cuidado. Yo creo que ahora es el momento, eh, Gamet. Toma, Javi. Ah, que está aquí cometa. Toma, a esto. Ya está, ya está, que yo estoy curado, eh. Vámonos. Un minero más. Vení, vení. ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Es traicionero! ¡Traicionera! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡Pum! ¡Vamos! Estamos todos juntitos. ¡Corre! Ahora, ahora, el negro. Aquí, aquí, aquí. No hay ninguno, casi. ¡Arbustín, que vas a llegar al negro! ¡Oh, el tronco! ¡Mi sueño he hecho realidad! Ha llegado al negro ya, eh. ¡Alberto! Vení, 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 aquí. ¡No! Me ha dado, me ha dado, me ha dado. ¡Bueno, bueno, bueno! Ya está. Me ha sacado del mapa. Me ha sacado del mapa. Y si se nos cae, ¿cómo? Estoy volando. A mí me mataron. Me cago en todo. Qué mala suerte. ¡Sígueme, sígueme! Bueno, que se lo pase Sergio. Si se lo pasa Sergio, yo estoy satisfecho. ¡Pero, espérate, te lo cae aquí! ¡Ah! Que lo he calado. Lo he calado en el aire, el tronco. ¡Qué mala suerte! Se lo puede pasar por tres de velocidad. Estoy vivo. Me lo he pasado. Más o menos. Madre mía. Espero aquí en el siguiente checkpoint. Mira que buena soy. Proti. Qué asco, eh. Al asalto esto. Y sigo cayendo, eh. Sigo cayendo. Estamos bien, estamos bien. Mira, hay que ir por el camino este. Hay que ir por el caminito. Cometa, vamos a intentarlo. ¡Ay! Por el camino. ¡Se me ha buscado el L2! Vale, vamos. Por el caminito. ¡Bueno, bueno, caminito! Si no, no puedes. ¡No me lo creo! ¡No me va el L2! ¿Cómo vais, chavales? ¿Lo tenéis o qué? Ay, más o menos. ¡No! ¡No me digas! ¡No te muevas! ¡Me estaba tremendo todo! ¡Estoy malísimo! ¡Es muero! ¡Noooo! ¿Lo reintentamos o qué? Yo estoy ahora mismo modo, modo pro, eh. Estoy corriendo, ya voy por el naranja. Bueno, 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 bueno. A ver. Me quedo sin helados. Me he comido helados mucho, capetao. A ver, tenemos ahora, eh. Uy, que bello. Se conviste sin helados, en serio. Uy, me lo comí era más espafuñado. Toma, 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 toma. Pero ¿cómo, capeta, tiene 21.000 puntos? ¡No sé! ¡Que me ha dado todo su dinero! ¡Está loco! ¡Eh, chavales! Os aconsejo una cosa, eh. Pillaros el portré de velocidad y correr. Ya está. Y vais equivando. ¡Estoy en el final! Me he quedado el último, la última rampa. El último coso. ¡Vamos, BlaniFluz! ¡Ale voy! Me cago en la vida. Vale, me compro esto. ¡No, vamos a volar! ¡Mira el mapa! ¡No! Me compro esto, yo que sé. Me mando fuera el mapa. Vale, me compro el portré de velocidad. ¿Te parezco? Cómprate, cómprate. Vale 200. ¿Te ha pasado lo mismo que a mí, verdad, BlaniFluz? Sí, pero en la meta. Estaba ya en la meta. Me cago en la vida. Por lo menos te tiraron. No te quitan la velocidad. Voy a comprar 20 lagos. Me acaban de tirar nada más a salir. Menos mal que no se me han quitado nada. Vale, vamos. Voy por el rosa otra vez ya, eh. Yo no sé si es malo que vayan muy rápido esto o que... No sé. No es malo porque puedes llegar al final con la velocidad. Si no te vas parando. Pues me trajeron a Namia. Me invitaron a los polos nortes. ¿Pero esto qué hay? Los polos nortes y los polos sures. Los polos nortes. Vale, voy por el amarillo. Los polos norteños. Vale, estoy en el negro, gente. Me lo voy a pasar, eh. Me acaban de atropellar. Tengo 15 lados. No tiene sentido lo que está pasando en el amarillo. ¿Por qué hay tantos coches? Me han echado fuera, me han echado fuera del mapa. Tengo malas noticias, pero muy malas, eh. ¿Qué pasa? Los caminos del nivel negro están taponados con troncos y autobuses. Y no he menti... Me acabo de caer por un hueco. Me he caído por un hueco del suelo que no he visto. ¿Me cago en la vida? Nah, yo también estoy muerto y no he llegado ni al amarillo, Javi. No, 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 no. Tranquila, tranquila. Lo que viene aquí, Cavetta, eh, paramédico. Cavetta, el helados de Nestlé. Porque tiene 15. No, ¿quién era? Ah, no, Blandy Fruit. Será que tenía 15. Yo tengo 5, no más. No más. Vamos, vamos, vamos. Vamos, chacalitos, ¿dónde estáis? ¿Estáis detrás mío o dónde? Aquí, en el verde. Ah, voy por allá. Chacalito. Acabo de volar. ¿En serio? Te he jugado a la otra punta del mapa. No está, en el verde sale todo el amarillo. Oh, Dios mío, oh, Dios mío. A ver, me tomo un helado. Pero esto no tiene sentido porque hay tantos coches. Vale, voy con vosotros, voy por el amarillo. Que voy por el amarillo y esto es... Yo qué sé, Dios. No. Estamos en Vietnam. Cuidao. ¡Eh! ¡Toma! ¡Buah, chaval! ¡Sergio, te veo! Si me das autobús, me muero. Bueno, bueno, bueno te he visto. Estoy aquí, estoy aquí. ¡Boom! Que mal estoy, eh. A ver, yo tengo... ¡Oye, se me ha bugado el L2! Me voy a tomar uno. Vamos a solucionarlo. Cuidao. ¿Cómo se soluciona? Pues pegando al mando. Reventando al mando. Vale, ahora, ¿no? ¡Oh, Dios! Mejor no. A ver, se arregla un poquito. Voy a farmear un poco de monedas. Sergio, tenemos que salir ahora, creo, eh. Alustín. No, bueno. Espérate, que salga esto. Ahora, ahora ya. Viene un pilote solo. Pilotes. ¡No! 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 ¿Quién está en el negro? Que lo he visto ahí, pero no me puedo parar de leer. ¡Dios mío! ¡Pasa nada, pasa nada! Yo no, yo no. Estoy formeando. Estoy formeando. Capitas literalmente... ¡Vamos, sigue, sigue, sigue! Me ha dado 600 monedas hace un segundo. ¡El invitado especial tiene privilegios! ¡Vamos! ¡Estamos aquí! Por eso el... ¿Dónde está el esto informeo? Es acá, ya. Ya lo vi. Yo me voy, eh. Buah, me ha dado, eh. Casi te sacan fuera, Javi. Sí, sí, sí. No, es que antes me dio uno y luego en el aire me dio otro. Y ahí morí. Vale, hay que esperar que salgan. Yo te aviso. ¡Ya! Ahora, ahora, ahora. Ahora es buena. ¡Qué traca que soques! ¡Uy, por Dios! Esto... Hay que pensar que tiene un spawn. Y... Tarda. Es súper peligroso farmear en el negro. ¡No, Dios mío! ¡Buh! ¡Madre mía! Otro LL2. Me cayó como ocho coches. ¿Vamos a solucionarlo? Yo voy al siguiente, eh. No juego con el mando y se me estropea, eh. Esto es muy malo. Le ha entrado polvo. Tienes que soplarle. ¡Sopla! ¡Sopla! ¡Me estoy muriendo! ¡Maldito carro de golf! ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde están? En el rosa, eh. Cabeta. Estamos a punto de llegar al negro yo. ¡En el rosa! ¡Yo me fui! ¡Yo me fui al azul! A ver, voy a apagar el mando. Apagar. ¿Cómo? ¿Se va a apagar el mando? Sí, sí. Lo apago. Madre mía. Javi, no tengo lados, eh. Cero. No tiene nada. Toma, toma. Ahora te doy uno. Tengo seis, yo. A ver si viene cabeta con... Te doy dos. Te doy dos. No, que ya no puedo ir ya. Se me acabó la velocidad. Vale, vamos. Tranquilo, es que vengo yo. Tengo quince. Tranquilo, tranquilo. No vamos pa'l negro. Vamos para el negro. Chococlac. Vamos. Vamos. Qué bueno está ese helado. ¡Tío! El heladero casi muere, eh. ¡Ah! Tiene vida. El panadero con el pan. Voy. Toma el helado. Eh, Javi, aquí... Yo creo que... Dos. Uno. Y dos. Vale. Tranquilidad, eh. Por favor. Chacalitos. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Qué asco! Son las dos de la tarde. Van a recoger a los niños del... Tenemos una rueda aquí. Tenemos una rueda aquí. Cuidado. ¿Esto qué es? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esto ya es imposible. Pero tío. Pues yo creo que ahora, eh. ¿No? ¡Ahora! Tronca... ¡Oh! ¡No me ha hecho daño! ¡Oh! ¿Qué pasó? Eh... Sí, lo tenemos. Ahorita voy. Ahorita voy. Tranquilos. Espérate, Javi, que yo no quiero morir. Yo tampoco, eh. Estoy llegando, estoy... No, yo no llego ya. ¡Ahora, Javi! ¡Una! ¡Qué chévere! Casi me salgo fuera. ¡Ah! ¡Ostras! Yo pensé que también salió. ¡Espero! ¡Se me ha acabado el boost, Javi! No me digas. Me acabo de atropellar 10 veces. Yo... Pues entonces a mí se me va a acabar ya mismo. ¡Corre, corre, corre! ¡Ahora también se me ha acabado! Se me va a acabar, se me va a acabar. ¿Qué es esto? ¡De la vida, tío! ¡De la vida! ¡Javi, corre! Tranquilo, tranquilo, quédese ahí, quédese ahí. Voy a traerles pescados y panes. ¿Me tomo uno? Vale, vale. Si te agachas mucho cuando te va a pillar el leso, no te hace daño. ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos! ¡Te esperamos! ¡Al agua bendita! ¡Tú puedes! ¡Mira luego! Esa es la pared ahí enganchado. ¡Oh, pero es que no puedo salir! Estoy en el amarillo y me tiran la endarmia. Otra vez el L2, ¿pero qué le pasa a mi le... ¡Ah, ya sé! ¡Tiene algo dentro! ¿Qué tiene? ¡Tiene un trozo de patata! ¡Una cucaracha! ¡Tiene algo dentro, de verdad! ¡Una cucaracha! ¡Pues estar abandonado! ¡Pero es que estoy roto! ¡Tiene algo dentro! ¡Tiene un cacho de patata, Pringles! ¡Pero que de verdad! ¡Que tiene algo! ¿Una pataña? ¡Una pataña! ¡Una de fútbol! ¡Ahora, espérate! Un poquito de paladitos y ya está. ¿Cómo que algo? ¡Cómo que genial! ¡Sácale con unas pinzas! Lo voy a tener que sacar luego, ¿eh? Vale, pues... Yo ya no tengo boost, ni nada. Ya voy aquí... Yo tampoco. Yo tengo curas, tengo nueve lados. ¿Qué ha sido eso? ¡Vamos! 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 ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Vamos! ¡No puedo correr! ¡Vamos L2! ¿Qué está haciendo? ¿Te acuerdas con L2? ¿Qué está haciendo? ¡Que me apunta con la mano! ¡No puedo correr! ¡Está haciendo brazo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Venga, este es el árbitro final! ¡No, no, no! ¡Vladifluz! ¡Tenemos que operar el mando de Arbustín! ¡Que tiene algo metido dentro! ¡Voy a buscar algo! ¡A ver! ¡Una pinza o algo! ¡Tenemos que sacarlo! ¡Esto! ¡A ver! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, que no entro! ¡Más que Pokémon! ¡Creo que tengo arreglado! ¡Ludor! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Seguimos! ¡Ya me va! ¡Dere está! ¡Dere está! ¡Dere está! ¡Dere está! ¡Brandifluz dale la dos! ¡Dale la dos! ¡Toma, toma! ¡Ya arreglálele dos! ¡Pero no les veo! ¡Estamos arriba del negro! ¡Estamos pasando el primer puente del negro! Estamos en la mitad del negro. Solo queda una rampa. Y llegamos al final. ¡Tengo mucho miedo, eh! ¡Que peligroso! ¡Como lo consigamos pasar todos a la vez! ¡A la otra vez! ¡Aparcado aquí! ¡Esto sería la primera vez, eh! ¡Como avanzo de aquí! ¡Yo no puedo avanzar! ¡Vamos, caobeta! ¡No puedo! ¡No puedo avanzar! ¡Este no fue, caobeta! ¡Ah, no! ¡Estoy llegando! ¡El último superviviente! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Ahí está! ¡Tome! ¡Ojo! ¡Con regalitos! ¿Pero qué es esto? ¡Dame uno a mí! ¡Eh, tío, caobeta! ¡Eres un calvo! ¡Venga, venga! ¡Dame un chili! ¡Venga, vamos! ¡Uy, uy, uy! ¡Venga! ¡Que me ha dado un tronco sin estar yo ahí! ¡Ahora! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Yo ya voy ya! ¡Yo no, eh! ¡Ya me ha dado uno! ¡No me dan! ¡No me dan! ¡No me dan! ¡Soy matriz! ¡Eh, me he caído! ¡Me he quedado en el hueco otra vez! ¡No! ¡Me cago en el hueco! ¡Venga, vamos! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Esta llanta! ¡Esta llanta! ¡Esta llanta! ¡Tío, me cago en todo! ¡Que asco! ¡No! ¡Me ha tirado! ¡Me ha tirado por el hueco! ¡Vamos! ¡Aaah! ¿Te lo has pasado? ¡Me han tirado por el hueco! ¡A no sé que pueda escalar! ¡Me acabo de matar! ¡Me acabo de matar! ¡No! ¡¿En serio?! ¡Acabo de morir porque no he podido escalar y me ha caído un autobús en la cabeza! ¡Tío, que hacemos! ¡No nos lo podemos pasar hoy! ¡Lo han incrementado su dificultad! ¡Último intento! ¡Último intento! ¡Último intento! ¡Último try! ¡Ya tome! ¡Ah! ¡Pillaron mucha velocidad! ¡Que ya tengo un x3 de velocidad! ¡Vamos, vamos! ¡Con el x3 de velocidad! ¡Venga, yo lo tengo, yo lo tengo! ¡Gastarlo todo! ¡¿Cómo?! ¡Pero hay estas preferencias, cabeta! ¡Eso a mí no me lo hacen nunca, eh! ¡Toma, toma! ¡Que yo tengo 3.000! ¡Toma la mitad! ¡Ya está! ¡Si yo tengo un montón de cosas! ¡Dividir! ¡Ahí lo tenéis! ¡1.600! ¡Muy bien! ¡Es millonario! ¡Es millonario! ¡Venga, ya está! ¡Nos vamos! ¡Se me ha quedado en el suelo! ¡Se me ha quedado en el suelo! ¡Es que mira mis puntos al costado! ¡Mira cuántos tengo! ¡Cabueto estaba calmeado! ¿Nos vamos, nos vamos o qué? ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Eso sabe a mi... ¡Eso está! ¡Vámonos! ¡Está robando mis estos, yo creo! ¡Dios! ¡Pero, eh! ¡Adri, cuántos pescados, cuántos helados tienes? ¡Mil! ¡23! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Nos la pasamos, nos la pasamos! ¡Con esta velocidad ya no estoy volando! ¿Qué ha pasado? ¡Acá hay un autobuelo ha flotado y me ha hecho daño! ¡A mí me envió a la base de nuevo! ¡A mí también, no! ¡Me he muerto! ¡Ahora, a correr! ¡Pero esto qué es! ¡Por favor! ¡Vale, vale, vale! ¡Estoy bien, estoy bien! ¡Adiós, Javi! ¡Yo aquí no espero, eh! ¡Yo aquí voy! ¡Pero, Javi! ¡Tengo en esa velocidad, eh! ¡Vale! ¡Ay, Dios mío! ¡Pum! 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 ¡Pernando Alonso! ¡Javi, los protes! ¡Mírate! ¡Oh! ¡Va, va, va, va! ¡Va, 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 va, va, va! ¡Oh, no, hermano! ¡Va, va, va! ¡Oh, no, hermano! ¡Mientras menos esperemos, mejor! ¡Porque se nos acaba la velocidad! ¡Es verdad, eh! ¡Pero claro! ¡Si vamos a lo loco! ¡Ya estoy aquí! ¡Tres! ¡Dos! ¡Amarillo! ¡Pero si me he comido ya cuatro helados! ¡Me cago en la vida! ¡Que no hay nada! ¡Me cago en todo el volado! ¡Tío! ¡No hay nada comparado con lo que va a venir ahora! ¡Mira ahora! ¡Me comí un tronco! ¡También! ¡Uy! ¡Mira ahora! ¡Van pa' acá! ¡Yo sigo, eh! ¿Sigo? ¡Me voy a tener que comer otro helado, eh! ¡Yo lo espero en el negro, ya! ¡Que el verde no tiene protecciones! ¡Y no tengo casi vida! ¡Uy! ¡Cuidado, cuidado! ¡Es alto un tronco! ¡Super Mario Bros! ¡Tío, tío! ¡Me han dado un tronco pero me han perdonado! ¡No me han hecho daño, eh! ¡Estoy en el azul! ¡Si te deslizas justo antes de que te atropelle! ¡Alguna vez no te hace nada! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Me voy a tomar un chile wey! ¡Toma! ¡Ala, pero esta barriera! ¡Estoy a 30 de un! ¡Vale! ¡Me quedan 5 helados! ¡Buah! ¡Buah, bueno, bueno! ¡Molando voy! ¡Cómo me han puesto! ¡Aahhhh, me han hecho daño! Me han puesto como elboroco alativato ¿Como ¿Quién? ¡Vamos! ¡-Conferencia alrozco, aia, aia, aunque no hay Enferencia al fin Me han puesto como la chufa ¡Vamoo! A carne de fero, voy a comer mi helado Corre, que está vacío el morado, no hay nadie No hay nadie, es verdad, está vacío, ¿eh? Bueno, ahora sí, ahora sí ¿Pero cómo que acaba de desespero? ¿Que Gaveta ya se le ha pasado o qué? No sé Vale, escucha, prepararos antes de entrar aquí, es peligrosísimo, ¿eh? Sí, me ha dado el éxito ¡El negro! ¡Me acaban de sacar el mapa! ¡Aaah! ¡Tú qué es! ¡Gaveta! ¡Oh, Dios mío! ¡Me acaban de sacar el mapa, pero estoy volando, literalmente, por toda la isla! ¡Gaveta, tienes conos! Me quedan tres Se ha ido el capítulo 2 Tengo tres también Toma, toma, cómete esto Vale, me como este, ahora me lo como si me da ¡Me lo iba a pasar! Estaba 100% ¡Han muerto, han muerto, Sergio! ¡Iba a tirar agua! ¡He volado, he volado! Estoy volando, estoy casi a punto de salir del mapa ¡Ah, ostras! Así no puedes recuperarlo ¡Llegando al agua! ¡Madre mía, qué es esto! ¡Esperate que llegó al agua y me he hecho un chapuzón! ¡No, Dios mío! ¡No, no, no! ¡Api, corre! ¿Ahora? ¿Qué me da el éxito? A mí me da miedo el éxito, la verdad, ¿eh? ¡Ay, no! A mí también me da el éxito ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡No, no, no! ¡Un troco! ¡Me lo voy a pasar yo, ¿eh? ¡Que no pueda ganar a los helados! ¡Gente, vio la meta! ¡Gente, vio la meta! ¡La tengo aquí! ¡La vio! ¡Habla por mí, hablo por mí, a mí! ¡Me lo paso! ¡Habla por nosotros! ¡Lo hago por la vuelta! ¡Lo hago por el regreso del gamer! ¡Vamos! ¡Ojo! No me lo puedo creer, ¿eh? Me están pegando ¿Dónde quedó esto? ¡Me lo he pasado! ¡Me lo he pasado! ¡Me lo he pasado! ¡Ya me lo he pasado dos veces esto! ¡Os espero ahora! ¡Os espero! ¡Chavitos! ¡Voy a intentar de gas y me muero otra vez ya! ¡Ustimo intento! ¡Venga, venga, sí! ¡Hacer el último intento! ¡No puede ser! ¡Ese tronco iba dos por hora y me chocó y me envió a Narnia! ¡Me salió otra vez, tío! ¡Y yo me dejé! ¡Es que yo me dejé que me golpeara! ¡Estoy en un sitio! ¿Sabéis dónde termina la rampa y hay como una cosa negra abajo? ¡Pues ahí estoy! ¡Bugeado! ¡Eh! ¡Tengo invencibilidad, se supone, eh! En la esquina del partido ¡En el amarillo, ¿no? ¡En el amarillo, en el amarillo! ¡Mira, Javi, si me puedes ver! ¡Estoy en el amarillo abajo! ¡Tengo invencibilidad! ¡Voy para allá, voy para allá! ¡A ver! ¡Mira aquí, Adri! ¡A ver! ¡Ostras! ¡Bueno, qué malo! ¡Toma, al lado! ¡Pero, ¿para qué? ¡Para que te lo comas! ¡Vete! ¡Voy contigo, voy contigo! ¡También quiero ver! ¡Yo estoy yendo! ¡Verme! ¡Verme! ¿En qué color estás? ¡En el amarillo! ¡En el amarillo, en el principio! Cuando llegas al amarillo abajo, justamente No sé si puedo llegar, eh, gente Porque estoy en el negro Y hay un chocabón No puedo saltar tanto Le apareces, nomás Le apareces Voy a reparar ese Pero me quitan la... ¡No, no, no, no! ¡Quiero verte, quiero verte! ¡No, no, no! ¡Ya ha aparecido! No te lo quitan No me quitan la invencibilidad No No, no, no te lo quitan Me han quitado la velocidad por el tiempo ya Me la compro otra vez Voy para allá, eh Te pones azul Te va a quitar, te caes al amarillo de nuevo No, no te extrañes No, me he hecho del mapa Me he caído en la rampa del azul, en lo negro, eso Vamos, 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 corriendo, corriendo Es bueno, me he caído He muerto, eh Pero ese tronco Pero ¿y qué pasa ahora, Javi? ¿Espaunes allí al fondo? No, tenés en el rojo Pero aquí está con invisibilidad Ahora creo que tengo velocidad e invencibilidad Sí Pues yo estoy subiendo Es que esto va a ser imposible Yo lo único que he llegado hacía hasta el segundo puente del negro ¿Cuánto quedaba a partir de ahí? A ver si soy invencible de verdad Nada, una rampa de estas Dos puentes más, dos puentes Es verdad, soy invencible pero aún así me empujan O sea que tampoco Sí, sí, pero ya, pero Te podrían dar el poder de volar, ¿no? Para ver a tus amigos También es verdad Creador Ando Voy a comprar todo mi dinero en helados y os ayudo ¿No? No está, eso voy a hacer Yo estoy en el negro, ¿me ayudas? ¡Ah! Venga, os llevo cositas Tiene el verde y es imposible Bueno, así es posible Os voy a llevar cositas, ¿eh? Soy ahora mismo el heladero Me he quedado el amarillo en el foso ¿No me deja ya comprar nada o qué? ¿Vale? ¿Estamos hojas? ¿El heladero? No me lo creo, ¿cómo me pasa esto? Hay un tronco que se ha buqueado conmigo Y me ha golpeado como tres veces, ¿eh? Tío, no me deja agarrar los objetos ¿Esto qué es? De verdad No puede ser No, no Si es así el juego Si es así ¡No! ¡Cabreo extremo! ¡Cabreo extremo! Ha roto mínimo el mando, ¿eh? No, dice que se pega a él mismo Yo le pego al mando Sergio, ¿dónde estás? Estoy en el morado casi Vale, voy para allá, voy para allá Te voy a dar nueve lados Es que ¿sabes cómo perdí? Me explotó el coche y la explosión del coche me envió Yo he muerto de una manera que he intentado esquivar un autobús antes Cuando estaba en el negro Y me ha mandado literalmente a la otra punta del mapa Pues estoy intentando llegar porque soy invencible pero me empujan para abajo Me cago en todo A ver, yo quiero subir No me quitan vida Estoy por el naranja ahora Voy para allá rápido Tengo la máxima velocidad del juego Sí, el objeto incrustado es mi L2 pero funciona bien Va a tener que llevarlo al veterinario Voy a tener que llevarlo a pediatría ¿Vale? Estoy en el amarillo, ¿en cuál estaba? Sergio, en el rosa En el negro ¿Qué? ¿Dónde estoy? Estoy en el rosa al final A punto de tirarme al negro Vale, yo voy a tirar Me voy a tirar y me voy a ponerme ahí en la rampa Madre mía Y me muero No, blando y flus, pelánganos Estaba en el morado y me ha mandado al verde Toma Al amarillo me ha mandado y me ha muerto ¿Ves esa montaña del costado? Pues me enviaron ahí Javi, vete brisa Estoy en el azul, estoy en el azul ya Veo el morado Vamos, llegué al lobby de nuevo Es que se me va a acabar la velocidad No sé si avanzaba, ¿eh, Javi? ¿Cago esta? Avanza un poco, avanza un poco Y yo te pillo ahora Estaba en el azul, blando y flus Ya, yo estaba en el morado Y me mandó al amarillo Y justamente caí Y me cayó una piedra en la cabeza Te veo, te veo ya, te veo ya Estoy aquí Bueno, me dio en el aire la pelota Estoy aquí Esto va a ser difícil, ¿eh, Javi? ¿Cuánto vida tiene? A tope Vale, tómate esto Tómate eso ¡El pimiento! Te lo tiro así, cógelo Tira otro y le doy a... Solo cinco, ¿eh? Solo cinco ¿Cómo está? Cinco Verá que me tira, ¿eh, Javi? Yo te puedo tanquear, ¿eh? Me cago en todo Como no lo pare con la frente Vamos, 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 vamos Vale, aquí hay un cuidado que te caes por el hueco, ¿eh? Me cago en todo, me han sacado del mapa Está solo Está solo Me cago en casa, está solo Vale ¡Ahora! Te queda nada ya ¿Pero por qué me enviaron al nardos? ¡Aaah! ¿Qué ha pasado? No me han sacado, pero es de milagro Grito insano Grito de locos Grito de WhatsApp ¡Otra vez! Joder, tío ¿En qué parte estás? ¿En qué parte estás? ¿En qué parte estás? Me he quedado... Me he quedado el segundo puente No me lo puedo creer Segundo ¡Madre mía! ¿Qué me han hecho? Estoy fuera ¡Otra vez me ha pasado lo mismo! ¡Escalao! ¿Cómo que escalao? ¡Escalao! ¡Aaah! ¡Mi vida! ¡No! No, se murió Bueno, pues nos reunimos en el lobby Nos reunimos en el lobby ¡Otra vez vuelvo a ocurrir que solo gano yo! ¿Qué pasa, tío? Siempre que vayamos aquí... ¡Eres el proto! En la segunda yo gané Suscribiros si queréis que vuelva Sergio Y también suscribiros a su canal Que creo que le falta nada Para ganar los 100.000 Así que... Me faltan 1.300 subs ¡Muy bien! ¡Eso! Pues suscribiros a su canal rápido ¡Vamos, chavales! ¡Adiós!